...esta es la presentación más especial... ...porque ahora soy jugador del Málaga... ...cuando iban andando por las calles muchos aficionados me decían... ...te tienes que quedar aquí, te necesitamos... ...y cuando el club vino, vino a por mí en esta ocasión... ...ha sido una decisión fácil, he firmado por cuatro años... ...cuando volví a Gata Saray el entrenador contaba conmigo... ...pero el Málaga ha ejercido esta opción y yo estoy muy feliz... ...desde el primer momento que llegué a Málaga... ...estaba el entrenador Schuster, pues llegué un jueves... ...y el fin de semana ya jugué titular... ...además ganamos, los aficionados siempre han estado contentos conmigo... ...me han mostrado su apoyo, un jugador necesita jugar habitualmente... ...y aquí lo he conseguido, en el Gata Saray no te jugué tantas oportunidades... ...es un gran lugar, primera división, es una agradable ciudad... ...y para un jugador todos estos condicionantes son importantes también... ...estoy feliz en Málaga, mi mujer también... ...y es por esas razones por las que estoy aquí... ...he jugado en 6-7 equipos y al final cuando un jugador juega... ...y se siente importante, pues creo que tiene que permanecer en ese sitio... ...he podido jugar en otros lugares, pero al final estoy aquí en Málaga... ...y estoy contento por estar aquí. ...málaga que sea. Gracias.